7 claves para emprender hoy Actualmente existen muchas más oportunidades para crear nuevas empresas. Pese a que el entorno se ha vuelto extremadamente competitivo, la tecnología permite pensar sin fronteras. A continuación, te presentamos 7 claves para emprender exitosamente. La clave principal es la diferenciación, que debe ser percibida por tus clientes como una constante en el tiempo. Lo importante no es la idea del negocio, sino la implementación del mismo. Hoy, las categorías generales ya no son tan rentables para las empresas. Lo más conveniente es que te diferencies apuntando a un nicho específico de público que se especialice en tu oferta. Por otra parte, la democratización de la tecnología te entrega infinitas oportunidades para la creación de nuevos negocios enfocados en lo digital. Los negocios deben crearse ágilmente, lo que implica tener razones cualitativas y cuantitativas que demuestren que tu empresa será rentable, por lo que te recomendamos probar con un prototipo. Si tu modelo de negocio no resulta, debes estar preparado para saltar a otro más adecuado a tus circunstancias. La preocupación por el medio ambiente es un tema que los consumidores valoran, influyendo en su decisión de compra. Por otra parte, abre importantes oportunidades de negocio, solo basta con usar tu creatividad. Ten una visión global para tu empresa. Estamos en la era digital donde las fronteras ya no existen y tu negocio se puede expandir sin límites. Como hemos visto, el mundo ha cambiado y los clientes también. El poder de los consumidores hoy es brutal. Solo basta ver la influencia de las redes sociales. La tendencia apunta hacia la gestión de las experiencias de clientes, que hoy se ha transformado en usuario, pagando solo lo que usa. Ya lo sabes, solo basta con que tengas una idea de negocio y tener en cuenta estas siete claves para que tu proyecto se transforme en una exitosa empresa. ¡Gracias!